hey queridos suscriptores queridas amigas queridos amigos usuarios de youtube esté donde estéis y lo veáis cuando lo veáis aquí pep tuve show hoy vamos a convertir archivos pages a pdf vamos allá muchos usuarios que usamos más no usamos word y usamos la aplicación pages es una aplicación que está optimizada para el sistema operativo de mac y en particular yo algunas veces lo he tenido que pasar a pdf la primera vez que lo tuve que hacer me volví loco aunque sea un poco tontería pero no lo supe hacer y aquí os lo voy a enseñar a hacer abrimos el archivo de pages es un archivo cualquiera no importa que lo leáis porque es un archivo que ya está hecho vale y para pasar la pages lo que haremos será cuando ya sepamos que lo tenemos que guardar iremos a archivo en exportar le daremos a la opción pdf aquí vamos a elegir word y papi esa etcétera pero si nos interesa pdf este archivo ya lo teníamos hecho y lo vamos a reguardar y a guardar otra vez vale no sé si es esa la palabra calidad óptima le damos opción siguiente y aquí ponemos el título y ya lo tenemos en pdf elegimos la ruta donde lo queremos guardar damos a exportar y aquí nos aparece nuestro archivo vamos a cerrar peyes y aquí tenemos el archivo que hemos creado con peyes lo tenemos en pdf si lo abrimos en mac el pdf nos lo abre vista previa y en vista previa con esta herramienta podemos garabatear podemos borracha borracha tachear podemos hacer lo que nosotros queramos si lo quieres firmar de esta manera lo puedes hacer y a mí lo que me interesa es las firmas vale si tienes un trackpad puedes firmar de alguna manera un poco así cuando consigues hacer la firma más o menos bien hecha esta es mi firma como podéis imaginar vais a aceptar y una vez aceptéis la firma cogiendo la la podéis colocar en cualquier sitio del documento y así es como firmaremos un documento con vista previa en formato pdf podéis poner las firmas que vosotros queráis puedes añadir todas las firmas que vosotros queráis desde el icono de añadir fin y no sólo podemos firmar también podemos subrayar el texto poner anotaciones lo que queramos con esa herramienta podemos subrayar partes del texto del color que queramos como si fuera un rotulador pero también lo podemos subrayar de otra manera con el subrayado es otra herramienta de vista previa podéis subrayar lo que vosotros queráis si quieres hacer una presentación pues lo podéis hacer incluso podéis buscar palabras clave esto es muy interesante para según qué documento y bueno podéis explorar muchas más herramientas sobre sobre vista previa y demás y esto ha sido el tutorial de cómo firmar o cómo pasar de pages a pdf espero que os haya gustado este vídeo que os sea de utilidad darme un like suscribiros si queréis donde pone suscribirse y nos vemos en el próximo episodio o el próximo vídeo y y al suscribirte no olvides activar la campanita muchas gracias hasta luego